Gallito de Morelia ya no volverá a montar, pero no se aleja del jaripeo por completo. Hace unos días, a través de las redes sociales, dio a conocer que comenzará una nueva etapa en el jaripeo. Ahora como ganadero y ya tiene fecha para su debut. Uno de los jinetes más mediáticos y queridos por la afición en México y Estados Unidos es el Gallito de Morelia, quien hace algunos días dio a conocer que comenzará a andar en los ruedos, pero ahora como ganadero. Aunque eso no sorprende por completo, puesto que desde hace un tiempo ya estaba comprando y vendiendo toros de reparo. E incluso hace unos meses les vendió unos ejemplares a los destructores de Don Memo Campo. Lo que sí sorprende para bien es lo que comentó en redes sociales. Muchas gracias infinitas por el apoyo. Toda nuestra gente, familia, amigos. Soy jinete y defiendo a mis amigos, hermanos y compañeros. Defiendo el jaripeo ranchero. Y estoy aquí para brindar un buen espectáculo con mis toros. Estamos preparando algo único. Es tiempo de decir adiós a las montas y hacer historia ahora con nuestra ganadería. Si los jinetes me piden pretal, les ponemos pretal. Si los jinetes quieren berijero de pretal, les ponemos berijero. Si no quieren, no le ponemos. Y un cajón bajito para que sea limpio y se disfrute esta bonita tradición. Respeto a nuestro público jaripellero. Y respeto a nosotros mismos. Que viva el jaripeo ranchero. Y que se venga un buen espectáculo jaripellero. Infinitas gracias. Es así como termina la publicación. Rancho Nuevo Talento, como se llamará su ganadería, ya tiene fecha de debut. Y será este domingo 13 de octubre en el estado de California. En donde se medirá en un mano a mano con los toros tarascos de los Rodríguez. Mucho éxito gallito de Morelia en esta nueva etapa. Y ojalá que puedan llegar lejos por el bien del jaripeo. Ahora si tú que eres el conocedor, déjame saber tus opiniones. Los leo y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!